Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy, como puedes ver, traigo un contenido que es bastante interesante. En colaboración con mi amiga, Eve Tips de Alejandra Makeup. Te voy a dejar sus links abajito de este video. Que vaya si conoces su contenido. En la cajita de información, te dejo el link y el canal de cada una de ellas. Amiga, muchas gracias por la colaboración. Esta idea es de Eve. Estamos hablando de Flankers. Si tú no sabes qué es, te voy a explicar brevemente el contenido de este video. Y el de ellas también te voy a explicar el top de cada una que eligió de catálogo de los productos. Y es algo mejor que lo que conocemos comúnmente, como algo original. O una inspiración mucho mejor que lo que tenemos en el alcance de nuestros manos, que son los folletos. Entonces voy a explicar tres fragancias de catálogo que son Flankers para mí. Los mejores, con mejor fijación y duración. Así que vamos a empezar el video con esto. Que yo creo que te va a gustar mucho, así que vamos a platicar de ellos. Amiga, muchas gracias por la colaboración. Y a Alejandra, te mando muchos besos. Igual, y vamos a empezar con el video. Y como el número uno que te voy a enseñar en este video, en el top, que para mí es un Flanker muy favorito y de los más especiales para mí, es de Hello Kitty Red, de la línea Fuller. Este perfume trae frambuesa y una mezcla de cereza con partículas de vainilla. Creo que su duración y fijación es demasiado excelente. Y cual me vas a preguntar a qué se parece al Hidden de Fantasy de Rennie Spears. Tengo un video hablando sobre estos productos que yo sé que te van a gustar. La verdad que es un perfume de folleto que vale mucho la pena. Está en un precio de $260 pesos mexicanos. Y eso me gusta cómo es su fijación, cómo atomiza, cómo pulveriza en tu piel. Y la duración es extremadamente buena, de 6 a 8 horas en tu piel. Y ese es uno de los favoritos que tengo de la Hello Kitty Red, de Fuller. Te dejo información de este perfumito si tienes alguna duda. Tengo el video donde hablo de él y cómo se parece mucho al de Britney. Es uno de mis favoritos, la verdad, aquí está conmigo. Y el perfume número 2 de este conteo, que es uno de mis favoritos, así que siempre te voy a recomendar del catálogo que está en Home Kiotis aquí en México. Es este perfumito que es Essence for Here, de la línea. Pues la verdad que me han gustado muchísimo las notas de vainilla. Y es uno de los más, más, digamos, emblemáticos del catálogo de Kiotis. Y estamos hablando de Paco Rabanne. Es un perfume de Olimpia. Tiene una concentración impactante muy parecida, de hecho, al original. Y por qué te lo recomiendo, de hecho, es mi perfume número 4 de la línea. Bastante bueno, de una duración increíble. Tiene desde 8 horas directas en piel. Sus notas me gustan mucho. Es un perfume que todos te van a decir y elogiar bastante. Y este entró en el conteo. Igual tengo un video sobre este perfume. Y si quieres más información te lo dejo en la cajita para que tú vayas y conozcas un poco más en la página aquí en México, en la línea Stangon, donde manejan este perfume. Tiene un costo de $170 pesos mexicanos. Lo vas a encontrar muy caro en $480. Y créanme que es muy accesible, aparte que su botella es esmerilada, que yo amo las botellas de ese tipo. Muy bonita y muy elegante. Así que ese es el número 2 del conteo. Y como el número 3, pero no menos importante, la línea Arabella, que tiene la verdad una fijación increíble para hacer un perfume de bajo costo y de la línea. Estamos hablando de Woman. Este perfume tiene una duración increíble entre 6 y 8 horas con nosotros. Y es exactamente lo mismo que el perfume de Lancome. La vida es bella. Me gusta cómo pulveriza y atomiza este perfume. Puedes verlo. Me encanta cómo es. Y la duración es increíble. No le pide nada a lo que estamos platicando de la línea Lancome. Y es un perfume que a mí me ha encantado muchísimo. Este es el cuarto igual que estoy utilizando. Muchos me han preguntado. Y en este caso de ser consultora del producto, puedo decir y lo puedo recomendar si tú lo quieres. Te voy a dejar todos los links directos para más información sobre estos perfumitos. Y la verdad que este es el top 3 que manejé contigo. Y que fui invitada por mi amiga Eve por la colaboración de ¿Cuáles son los perfumes como Flankers? Que tenemos en, digamos, conocimiento en folletos de catálogo, obviamente. Que tú puedes adquirir aquí en México. Tal vez en otras ciudades puedes conseguir algunos. Vamos a ver las opciones de Eve y Alejandra Makeup. Para ver cuáles igual pueden mencionar ellas. Y que también pueden ser una opción tuya. Y que sean muy, muy, muy buenas y recomendadas. Tanto duración, fijación y tiempos en la piel. Recuerda que siempre les recomiendo el tipo de clima. Al menos aquí en mi ciudad hay muchísimo calor. Y no recomiendo mucho hacer perfumes muy gourmand o muy dulces. Porque si llega a ser un poquito molesto. Pero siempre he dicho que los perfumes no tienen edad ni tiempo. Es lo que a ti te guste. Y esas son mis tres recomendaciones. Amiga, muchas gracias por la colaboración. Ale, te mando muchos besos. A las dos, muchas gracias. Les dejo el link desde mis dos amigas abajito. Y al final de este video, vayan igual, le dan click a cada una de ellas. Para que vayan directamente a su canal y se suscriban. Si aún no las conoces. Que lo dudo mucho que no las conozcan. Así que les mando muchos besos. Y bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Bye.